Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy vengo a reaccionar a un nuevo vídeo más en el canal Un nuevo vídeo bastante guapo, un nuevo vídeo bastante especial ¿Por qué? Porque quedan dos días para que acabe un sorteo de un Yarpaz Que estoy sorteando, amigo ¡No lo sabes! Pues tienes tiempo de sobra para participar Lo he dicho, quedan dos días, participa ya Porque cuando te doy cuenta a lo mejor es demasiado tarde Así que ve al link abajo en la edición Donde estoy sorteando un Yarpaz totalmente gratis Para todas las plataformas Poder participar hasta con una Nintendo Switch Con eso os lo digo todo Ponemos aire, le bajamos la temperatura Y ahora sí que sí, amigos y amigas Vamos a darle caña ¡Let's fucking go! Lo he dicho, vídeo original abajo en la edición Vamos a darle caña ¡Veá va! ¡Let's go! Ahí voy a bajarle al aire, perfecto Bien, me gusta A ver, long, eso es Bien ¿Vale? Vamos a ver a esta montaña Literalmente que no he visto ni un minuto este vídeo Las cosas como son No te voy a mentir Vale Vamos a ver a este montaña Lo que hace ¡Uf! Se ha quedado a 25 de vida Vale Bien ¿Cómo? Hice todo Me puedes callar Me puedes dar Me puedes curar Mejor dicho Por favor No puede ser No No puede ser No No ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? ¡La ha mao tú! Vale Le dice que tira Que tira un defuso ahí En este ¿Qué hace la maru? Ah, que le ha dicho Claro, le ha dicho Tira un fusain Para ello Vale, vale, entiendo Entiendo, entiendo Entiendo Ya empezamos con los bugs, tío Ya empezamos con los bugs ¿Os podéis creer Que me han llegado Gente AMD diciéndome que Se han vuelto a sacar el evento Y el evento Siguen habiendo los mismos bugs ¿Se pueden hacer los mismos bugs? Yo me quedo flipado Literal, eh Perfecto, pero sigamos con el vídeo Vamos allá Que nada, tenía que tocar alguna cosa Vale, vamos a ver Y Ana Vale ¡Ay! ¡No! Pero no, lo has visto No, esto es fake 100% No, no, no Ah, bueno, sí Sí que lo había visto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Entonces no es fake Vale, vale, vale Vale, 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 vale Gameplay You can't even see him through that 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 Dude, listen That man could have been in Egypt No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Lo hace fácil Lo hace fácil el chaval Lo hace fácil el chaval, tú Lo ha mao Vamos a ver a Zironic No Oh my god Vale, te la abro Bueno, eh Vamos, amigos Yo confío, eh Vale Confío, eh, amigo Confío en ti, eh Ahora mismo Todo el mundo está confiando Contigo, eh Está contigo ahora mismo, eh Bonito, eh Bonito, eh ¿Cómo? A ver Esto solo hay una conclusión O este pavo Jesucristo Que lo puede ser totalmente O los otros Los atacantes Son Manolos O son Pacos O son Garbanzos O son Manolos Prosigamos con el vídeo Dejadme en los comentarios ¿Quién es ¿Quién es aquí El que ha hecho El que ha jugado O este señor Que es Jesucristo Que es Jesús en persona O Los otros pavos Que son unos Pacos Y ya está Prosigamos Prosigamos Vamos a ver Vale 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 Este pavo Este pavo Si que es Jesús Por ejemplo Este pavo es Jesús Abaja Jesús ¿Sabes? Y es este señor Literal Vale Bien Vale O sea Esta es algo Pues típico Se podría decir Vale Se lleva dos Vale 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 Pero sigamos Vale 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 Bonito Bonito Que bien lo ha jugado Que bien lo ha jugado Hay que tener muchos huevos Literalmente Para hacer eso Literal Bueno amigo Vamos Dos persos Tres amigo Tú la haces La haces La haces Eres Jesús Ah que ha dejado Oh 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 Tubarão Próximamos Tubarão baixo Tubarão Malão? Imagina si está aquí No ¡NOSA, soy insano, velio! ¡Coby! ¡Se es loco! Wow En serio, no tengo que decir otra cosa Simplemente wow What? ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¿Qué? Me ha dado otro clip más Le digo, este es uno versus cuatro Situación de Clash Se lleva uno Por el C4 Se queda uno versus tres Caid contra el mundo Caid contra el mundo entero Se lleva otro Se lleva otro, madre del señor Este hombre es Jesús Este hombre es... Es... Jesucristo ¡Este hombre es Jesús! Like Suscripción Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Os amo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!